De colores, de colores Se visten los niños que cruzan fronteras De colores, de colores Son los inmigrantes que vienen de afuera De colores, de colores Son los refugiados que vienen aquí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí De colores De colores, de colores Se visten los niños que cruzan fronteras De colores, de colores Son los inmigrantes que vienen de afuera De colores, de colores Y por eso los refugiados que vienen aquí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores ¡Gracias!